La guerra de Malvinas 649 argentinos y 255 británicos 2 de abril, día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas 10 de junio, día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas Por siempre nuestros héroes de Malvinas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, ahora y siempre argentinas Una producción del Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvinas Construyendo memoria, ratificando soberanía